Quiero comprar Robux y el Minecraft, pero no sé dónde. ¿No sabes dónde? Pues G2A es el mejor sitio del mundo para poder comprar todo tipo de juegos, además de Robux y el Minecraft. ¡Hala, qué guay! Yo quiero. ¿Y cómo voy a la web? Pues con el enlace que tiene en la descripción podrás ir directamente. Además, cada poco tiempo tiene ofertas especiales, así que no te olvides de chequear la página. Sí, muchas gracias, Pancry. Te quiero. ¡Ay, chicos! ¡Qué pedazo de día hace hoy! ¡Sí, sí! ¡Se respira tranquilidad y se respira un muy buen ambiente para trabajar! ¡Mira, ahí está Sonic! ¡Hey, Sonic! ¿A dónde va? ¡Oye, oye! Ven, querido, querido, escúchame. ¿Qué? ¡Hola, erizo! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué está pasando? ¿Quieres que hagamos un trato? Soy especialista en trato. No, 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 no. ¿Qué quieres? ¡Claro! A ti te gustan estas cosas, ¿verdad? ¡Ah! Le dan un anillo, claro, esto a mí le gusta. Y te gusta la velocidad, ¿verdad? Me encanta la velocidad. Sí, 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 bro. Pues, ven, querido, sígueme. ¡Oh, no! ¿A dónde? ¿A dónde se lo va a ayudar, chicos? ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, no podemos detenerle. ¿Por qué? Porque si detenemos, la bruja se va a dar cuenta y seguramente acabe con nosotros. No me lo puedo creer, chicos. Lo único que podemos hacer es espiarlos y ver qué va a pasar. ¿Vosotros queréis saber qué va a pasar? Pues, reventad el botón de like ahora mismo y ponedlo en los comentarios, Sonic. Ay, de verdad. Apoyad este vídeo, apoyad este vídeo y quedad hasta el final para averiguar qué es lo que está pasando. Vale, vale. ¿A dónde han ido? Oye, qué rápido. Madre mía, si es que, claro, le ha dado los anillos y han ido súper, súper rápido. Vale, han ido por aquí. ¡Ey, ey! ¡Lo he visto, he visto! Vale, 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 vale. Ahí están, ahí están. Vale, 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 vale. Vale, madre mía, chicos, ¿a dónde están yendo? O sea, ¿al hotel? No, ¿esta zona? Si no me equivoco. Es la casa de la bruja. A ver, a ver, pero... Entra, entra por aquí. Ven, sube. Van a subir, chicos. No me lo puedo creer. ¿Qué es lo que va a pasar? Vale, 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 vale. Tengo que subir y averiguar qué es... Mira, querido. Esto funciona de esta manera. Yo hago tratos con las personas. Pero todo trato tiene su consecuencia. Pero no tienes que saberlo ahora. No tiene que ser nada actual, ¿entiendes? Será para el futuro. ¿Va a ser muy malo? No, ya no. Ah, bueno, entonces no va a ser malo. Perfecto. Quiero velocidad, quiero más anillos. Mira, mira. Esto por aquí. Esto y esto y esto y esto, querido. No, chicos, esto tiene muy mala pinta. ¿Estás preparado para ser el más veloz de toda la ciudad? Va a detener miles de anillos. Quiero tener miles de anillos. Oh, no, pero Sonic no sabe. ¿A cambio de qué? Me encantan los anillos y me encanta la velocidad. ¿A cambio de qué, chicos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. Mira, querido. Solo mira hacia abajo y toma. Mira hacia abajo y... ¿Qué? 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 ¿Qué me has hecho? ¿Qué estoy sintiendo? ¡No me lo puedo creer, chicos! ¿Lo habéis visto igual que yo? ¡Es el pato exe! ¡Erizo! ¿Me escuchas, querido? Esto es horrible. ¿Qué me ha pasado? Hola, querido Erizo. Ahora estás mucho mejor y vas a seguir lo que yo te diga. Destruir los anillos. Destrucción de anillos. Los anillos pueden ser después. No quiero anillos, quiero destruir todos los anillos. Escúchame, querido. Antes de destruir todos los anillos, yo te diré dónde están todos. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? En absolutamente cada edificio y cada casa. Cada establecimiento de esta ciudad. Y tendrás que destruirlos todos. Menos esta casa. Esta casa no tiene ni un solo anillo. Aquí no hay anillos. Yo no tengo anillos. Va a destruir todos los edificios. Así que toda la ciudad, destruyela, destruyela. ¡Destruy el anillo! ¡Que va a destruir toda la ciudad! ¡No, maldita bruja! Es que es demasiado malvada. Es muy mala. Tiene una risa de malas, pero de malísima. Ay, no me lo puedo creer, chicos. Está empezando, está empezando Sony.exe. Destruir todo. Destrucción, anillos. Chicos, lo único, lo único, la única esperanza que tenemos es avisar a la Pau Patron sobre esto. No me lo puedo creer, está rompiendo el banco. Bueno, voy a aprovechar a ver si puedo robar algún eurillo. ¡No, no, no, no! ¡Es momento, chicos! Hay que darse prisa, hay que darse prisa. Vamos, vamos. Hay que avisar a la Pau Patron. Por aquí, querido. Por aquí. Míralo. Destruye todo. No me puede ver la bruja. No me puede ver. ¡Muy! ¡Qué malvada! Así, así. Pero mira, guys. Nadie podrá pararte nunca. Es mi mejor plan. ¡No, no! ¡Maldita bruja, chicos! Es demasiado malvada. ¡Eh! Se ha desaparecido. No me lo puedo creer. Vale, vale. Es el momento. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tenemos que ir a avisar a la Pau Patron! Esto es increíble, chicos. Espero que tengan alguna solución. Espero que tengan algún plan para poder acabar con Sonic.exe y evitar así que destruyan la ciudad aquí de Minecraft. Esto es increíble. Venga, vamos, vamos, vamos. Con rapidez. ¡Guau, guau! Venga. Ahí está. Subimos. Vamos, vamos. Ascensor un poquito más rápido. Cada segundo cuenta. Cada segundo puede ser un edificio menos. Y no queremos eso. Vale, espero que haya alguien en la torre. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Eh, ¿quién habla? ¡Soy yo! Ah, estás dentro. Voy, voy, que estoy fuera. Hola. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué pasa? Vamos a marzar. ¿Qué pasa? Bueno, es que la verdad que no sé tú qué solución puedes tener, pero es que resulta que la bruja ha hecho... Madre mía, mira el fuego que hay. Mira el banco cómo está. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Rápido! ¡Hay que apagar ese fuego! ¡Vamos! Pero que el problema no es ese, Marzar. ¡Rápido, rápido, venga! ¡Vamos, vamos! El problema es que Sonic.exe está destruyendo absolutamente toda la ciudad, chicos. ¡Y hay que apagar en los pies! ¡Anillos, anillos! ¡Destrucción de anillos! ¡No, mi casa, tío, tío, tío! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, no! Ahí estoy. ¡No, no! ¡Encúntale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Eh! ¿Vosotros? ¿Tenéis anillos? ¡No, no tengo ningún anillo! ¡Vale, pues se viene destruyendo los anillos! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es porque la bruja le ha dicho que los anillos están ahí, en las casas, en los edificios! ¡Oh, no! ¿Y cómo vamos a pararlos? ¡No lo sé! ¡Esto es de la Pau Patron, Marzar! ¡No tiene ni ninguna idea! ¡Pero hay que apagar el fuego! ¡Pero es que hay fuego por todos lados! ¡No es suficiente! ¡Es que esto... ¡Oh, no, chicos! ¡Vale! Tenemos que pensar un plan. ¡Vale, Marzar! ¡Tengo un plan! ¡Vale! ¡Necesito que vayas a la comisaría y que avises ahí de que llamen a Tails! ¡Es la única forma! ¡Claro! ¿Quién no puede... ¿Quién puede detenerlo? ¡Pues alguien que lo conozca! ¡Tails! ¡Venga! ¡Vale, voy! ¡Ahí está! ¡Dale, corre, corre, Marzar! ¡Corre! ¡Échanos una mano! Esto es imposible, chicos. Cuando... Cuando Tails y Sonic.exe se encuentren... ¿Habrá... ¿Habrá una batalla épica? ¡No, no lo sabemos! ¡Pero oye, 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 oye! ¡Madre mía, el fuego! ¡La alarma, la alarma! ¡Ahí voy a intentar apagar la alarma! ¡A ver, a ver! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Es demasiado malo, chicos! Vale, bueno, al menos se ha cargado la alarma. ¡Anillos! ¡Destrucción de anillos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Chicos, esperemos que... ¡Qué, qué, qué! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde? ¿Tails? ¡Eh, Tails! ¿Vale? ¿Está avisado? Me han dicho que tenía que venir. ¡Sí, ven, 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 ven! ¡Mira, mira, mira lo que ha pasado! ¿A fuego? ¿Por qué no estáis llamando a unos bomberos? No, no es eso, Tails. Es algo... Algo peor. Algo muchísimo peor que solo juego. ¡Mira qué es! ¿Ese? Pero... ¿Sonic? Es Sonic, pero es Sonic.exe. ¿Qué significa .exe? Tienes que detenerlo. Es como la parte malvada de Sonic. ¡Ah! La parte malvada no puede ser. Sí, tienes que intentar detenerlo, Tails. Por favor, hazlo. Tiene que haber una solución. Porque está destruyendo la ciudad aquí de Minecraft. No me lo puedo creer. ¡Mira, está ahí dentro! ¡Oh, no! ¡Está tirando con su velocidad tornados! Está creándolo con sus pies... ¡Sonic! ¡Sonic, para! ¡Escúchame, Sonic! ¿Quién anda ahí? Necesito más anillos. Necesito destruir los anillos. ¡No! ¿Qué te han hecho? ¡Tails, vale, ten cuidado! Dime que no tienes anillos encima, Tails. Si no, va a ir a por ti. Eh, sí, tengo anillos. En plan, ¿te refieres a anillos como estos? ¡Sí, pero no lo enseñes, no! ¿Qué? ¡Anillos! ¿Qué? ¡Anillos! ¡Anillos! ¡Ay, madre mía, madre mía, chicos! Esto es demasiado peligroso. Ven por aquí, ven por aquí. Tenemos que alejarnos de él. Rápido, que no nos vea. No te veo. Corre, 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 Tails. Tenemos que escondernos un momento y... A ver. Hay que hacerla en un plan. No lo sé. Vamos a ver. ¿Qué cosas le gusta a Sonic? No es Sonic. Se le gustan los anillos, la velocidad. No, pero es Sonic.exe, es al contrario. O sea, no le gustan para nada los anillos. No le gustan los anillos. Vale, entonces lo que quieres es destruir los anillos. Efectivamente. Vale. Yo con mi máquina de reproducir objetos puedo conseguir muchos anillos. Entonces va a ir exactamente al sitio donde están todos los anillos. Entonces lo único que tenemos que hacer es conseguir alejarlo de la ciudad y tenderle una trampa. ¿Vale? Es perfecto, es perfecto. Vale, vale. Cuidado, cuidado. ¿A dónde hay más anillos? ¡Anillos! Vale. Vale. ¿Dónde podemos alejarnos? Mira, podemos alejarnos. Todavía no conozco este sitio. Por el túnel. Vale. Por el túnel. Por aquí. Te sigo. Lo podemos alejar. ¿Vale? A ver, podríamos encerrarlo. Lo que pasa. A ver, es que no tengo, no tengo ninguno. Espérate, pero te has dicho que puedes replicar objetos. Sí, yo tengo varias máquinas y puedo conseguirlo. Vale, voy a poner en la máquina. Obsidiana, 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 sí, 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 sí. A ver, un momento. Es una piedra que está en todo el mundo, tanto en Minecraft como en la vida real como en cualquiera. Porque la obsidiana es un mineral que existe, chicos. Vale, 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 vale. Creo que así va a ser la solución, chicos. Entonces, encerrarlo ahí, dejarlo ahí. Y pues esperemos a que se... ¡Anillos, anillos! Sí, eso, perfecto. Vale. Entonces, tenemos que conseguir crear una estructura para encerrarlo ahí. Ahí está. Pero creo que deberíamos hacer un agujero para que pueda... Vale, tengo una idea. ¿Lo hago aquí mismo? Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Vale, vale. Vale, ahí está. Vale, tú de todas formas dame la obsidiana por si acaso. Vale, ahí, 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 ahí. Dame, ahí está. Perfecto. Vale, ahí está, perfecto. Y dame anillos, que le voy guiando, le voy guiando. Vale, vale, vale. Ya está, tenemos el plan, el plan perfecto. Vale, pero esto... Ahí está, ahí está. Ve dándome, ve dándome. Vale, a ver, voy colocando esto por aquí. Mira, este... Yo creo que puedo replicar este tipo de anillo, mira. Este anillo le va a traer más. Vale, perfecto. Ahí está. Maravilloso. Ok. Yo creo que donde sea que pongas ese anillo, da igual donde esté en la ciudad, va a ir. Ese va a ser el último, ok. Venga, vamos, vamos, vamos. Dale, dale, caña. Vale, madre mía. Mira cómo ha destruido la ciudad de sony.exe, chicos. Mira, está ahí. Mira, 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 mira. Vale, vamos a ir. Quiero destruir más los anillos. Vamos a soltar los anillos por ahí. Mira, sony.exe. Mira, hay anillos. Anillo. Anillo. Ese último anillo hay que tener cuidado. Vale, vale, por ahí. Vale, vale. Anillo. Mira los anillos que hay. Anillo. Madre mía, le está dando un malito, pero brutal. Mira, sony.exe. Destrucción de anillos. Anillos, anillos. Destruir todos. ¿Tú tienes más anillos? Mira. Ah, sí, sí, ahí hay uno, ahí hay uno. Vale, vale. Vale, sony.exe. Vale, ¿cómo vas? Suéltalo, suéltalo ahí. Vale. Mira, sony.exe. Mira qué pedazo de anillo hay, mira. No, anillo. Anillo. Corre, corre, corre. Destruir anillo. Ahí. Anillo. Vale, ahí está. Anillo. Vale. Anillo. Ay, ha funcionado. Ha funcionado, no puede. No puede, ¿no? Anillo. No, no puede. No puede, vamos, está encerrado. No me lo puedo creer. Dejadme salir, se me ha hecho. Ahí está. Sony.exe, estás encerrado. Let's go. Anillo. Anillo. Qué maravilla, chicos. No va a poder salir de ahí. Anillo. Te he cuidado que algunos de su velocidad puede afectar. Madre mía. Venga, sony.exe. Ahí te quedan, porque... No me lo puedo creer. Oye, pero esta... Es increíble. Dejadme salir. Vale, vale. Cálmate, cálmate. Vamos a dejar ahí y vamos a ver... Tate, esto es... Esto es brutal. No me lo puedo creer. ¿Cómo ha dejado...? ¿Cómo ha dejado esto? Toda la ciudad destruida, chicos. ¿Cómo conseguimos que vuelva a la normalidad? No lo sé, pero bueno, lo primero que hemos conseguido es algo importante, que es encerrarlo. Pero madre mía, cómo ha dejado la ciudad destruida, chicos. Se la ha cargado sony.exe. Pero bueno, lo importante... ¿Y cómo se ha convertido? Por la bruja. Hay que tener cuidado. Voy a ir a buscarla. Vale, estará por ahí. Pero bueno, la bruja tampoco se ha salido con la suya, que también es algo muy, 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 pero que es muy importante. No me lo puedo creer. ¿Cómo ha dejado la ciudad, chicos? En fin, sony.exe ha destrozado la ciudad aquí en Minecraft. ¡Suscríbete al canal!